Hablando con mis amigos, uno a mí me preguntó ¿Qué haría yo por ti para ganar tu corazón? ¿Qué te pienso a cada rato que por ti ya me perdí? Y con el brillo de mis ojos así le respondí ¿Qué volaría hasta alcanzarte en lo más alto? ¿Qué viajaría al fin del mundo hasta encontrarte? Si agonizara tus besos serían mi droga Ni hasta en mis sueños se me ocurre ya olvidarte ¿Qué haría yo por ti son tantas cosas? Contemplaría tu figura si desnuda Y mis labios gastaría sobre tu cuerpo Dejo mi sello en tu piel por si lo dudas Otro amigo preguntó ¿Qué yo haría por tu amor? Que no existen más palabras que no sean tú y yo Que ya parezco un loco deseándote tener Y mirándolo a los ojos yo así le contesté Que seguiría hasta caer en el abismo Sé que tu alma que no muere de atacarme Yo entre tus brazos seguiría siendo niño Mujer hermosa que no haría yo para amarte Me has dado tanto y es por eso que te expreso Todo el amor que tú misma has cultivado De la cárcel de tus labios soy el preso Yo soy la barca, tú la mar y nos amamos Y nos amamos No, 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 no Y nos amamos Chau chau Gracias.